¡Aplausos! Desde hace cinco años pertenece a la señora Marilyn Glover y sienta sus reales en la ciudad que se niega a dormir allá en Las Vegas, Nevada. Desde hace cinco años se ha preparado arduamente con hombres de alta capacidad para ya tener tres estatales en Las Sienes, tres coronas estatales del Estado de Nevada y que ha participado este año 2020 en cinco torneos importantes aquí en nuestro territorio nacional. Y allá lo vemos, trabajando de esta manera por el lado izquierdo, por el lado de montar, trabajando los 360 grados en los lados enteros, movimientos obligatorios que marca el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería y miren con qué alegría, con qué velocidad está marcando los movimientos, la rienda, hasta donde la vemos en la distancia de la tabla, como lleva pausadamente esta cala. Jonathan Vilicaña, un hombre conocedor de los caballos, en este momento llama y acompaña en el recorrido de ese medio lado a esta cabalgadura y que los conocedores aprecian el movimiento que hace la cabalgadura que le llama el charro y miren cómo acompaña para no ser desmontado. Acomoda su cabalgadura en el centro de ese rectángulo añadido, una cabalgadura que a la voz, al llamado de la rienda, obedece limpiamente. Y ahora a pasarse al rectángulo principal, después de haber terminado los movimientos obligatorios allí, en ese rectángulo añadido. Y miren que ahora lleva cejando a las 5 hasta la distancia que le permite el reglamento. Este tiempo nosotros apreciamos el buen andar en el paso natural de esta cabalgadura, la cala de caballo donde se demuestra la buena educación del caballo charro, la mansedumbre, el poder, el brío, la educación de cabeza a cola. Y ahí en el rectángulo principal se pasa de largo para presentar ahora allá al señor juez el freno que ha utilizado en esta faena el charro que defiende los colores de Sandy Valley Ranch Oro. ¡Suscríbete al canal!